¡Hola! Jugando formate Tan fácil y sencillo como estoy Jugando solitario Porque de tu game es que hay dos Y André no se va a conectar ahora No sé No me gusta Lo he pasado Vale, yo ahora mismo estoy grabando un vídeo Te invito Un momento que caiga El chaval de una parte Cuidado Un ataque Un momento Un momento Un momento Un momento Que me puse Un momento no me lo hago tan alto. Madre mía, madre mía, madre mía que me han dado, madre mía que me han dado con el puto sus fusiles, los cojones y las reconchas de su madre, tío. ¿En serio? ¿Cuándo te van a comprar GTA? ¿En serio? Bueno, voy a cargar todo en tu padre y... qué sé cuánto tu madre. ¿Qué vale? ¿Qué vale 13 euros? ¿El premio? ¿Qué? ¿Qué? Shhh! Right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. ¿Y tú sabes que el bailarín no es exclusivo ya? ¿Que el bailarín no es exclusivo ya? El bailarín no es exclusivo. ¿Quieres en serio? ¿Que el bailarín nato es exclusivo? de momento exclusivo lleva trescientos y pico de días sin salir desde esa temporada de la siguiente temporada en plan la temporada anterior de ésta no desde la otra o desde la otra no me acuerdo ay yo te lo tengo mira te digo pantano a la meda señal y rincón ciudad y acantiladas acumulaciones finca han de querer no muelle muelle ya no están ah pero bueno eso no se descubre en que vaya no ¡Gracias! ¿En serio? ¿Dónde estás? Se las reviento Sí, en la casa que hay uno, yo también lo he visto No paran de tocarme picholas, no, 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 estoy abriendo cofres, pero no paran de tocarme picholas Joder, me voy a cagar la otra, ¿qué? Todas las jewels Te han mejorado o se han empeorado pues ahora sí vamos a estar ocupé antes con la de combate quién no es bueno que con la de combate quién no es bueno tiene el arma más rata de Fortnite y yo que él me está pasando con la pistolita hermano tío no paran joder hermano tío otra pistola tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esta chica mora ¡Faf! ¡Qué suerte! ¡Ven! ¡Ven! Ahora, ahora el man Vaya luchazo que llevo, en serio, mira Ven, ven, ven Mira Mira el luchazo que llevo mira y tú si encuentras uno de ese robo me digo el color si es absurdo lo cambio por el fósil de casa ¿eh? ¿dónde es? Sergio, la de carga azul, aquí ahí, ahí ¿muerto uno? ¿partar compa? ¿cuál? ¿cuál? ¿qué pasa? ¿cá estábamos? ¿estábamos? 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 Yo acabas de llevar. Yo, en serio. ¿Estás chica azul? Toma. Bueno, en realidad no. No, no, no. Soy buenísimo, eh. Soy buenísimo, tío. Ah, bueno, pues ya la he tirado. Bueno, parece que aquí tiene esta chica así. Vamos a revivir a nuestro compás. Y ahora cuando salgo, a ver si llego a qué tal. Ah, bueno. Bueno, mira, salió papá. No, 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 no. Si. A mi no te queda quieta así te van a meter un francazo. Que es muy típico. y yo tengo, tengo jespa, tengo jampa, jampa, jampa ¿sabes lo que es? venga que es, venga que es jampa, que es jampa la sartadera la sartadera la sartadera y yo he hecho casi tiempo que no me ponga el sartillo, papá pero es que me gusta ello, tiene la cabeza muy grande no te la has quitado desde que no lo compramos no te la has quitado vale, toma toma, toma bala, toma bala, toma bala no es nipper ven serio, métete aquí, que alguien se ha hecho, fly oh como nada como nada como nada como nada en la que es así como una cargada en el ácate en el ácate el ácate yo no puedo hacer 30 mil balas subir aquí donde yo estoy yo me voy en la salvadera y el hermano que me están dando en el aire que son más hackers que yo yo te quito como te ha hecho que yo voy a que pueda ir a por ti por qué y que y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, serio, este tiene un baile exclusivo El de las palmaditas en el culo El que gira las manos Y da una palma No, no, pero ese no es el que tú tienes Es uno de la temporada 3 o 4 Hostia, tú, hay un Juanito Hay un Juanito en la partida No, que mi primo se llama Juanito En plan, mi primo se llama Juanito Barra, barra, cero, cero, no sé qué Indícame bro, la Andrea Mamá Amén Chau Chau Con una descarga, con una descarga. Andrea, al final vamos a hacer eso. Sí, pero ahora no, que yo he jugado esta mañana hace rato a GTA y ahora quiero entrar en el juego. Ahora, ahora. Ay, como no tengo yo. Dios, Dios. Dios, ¿qué? Hola. Pero matará. ¡Ah! ¡Te ha dado un tiro! ¡Serio, coger grapo y voy a dar por mi derecha! ¡Derecha de luteo! ¡Serio, si puede, que no hay nadie! ¡Serio, eres malísimo! ¡Eres malísimo! ¡Eres malísimo, Ferio! ¡No tienes otro nombre! ¡Eso es lo que va a matar! ¡Malo! ¡Corre, corre! ¡Siete! ¡Como! ¡No! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Malo! 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 ¡Corre! ¡Va a revivirme! ¡Va! ¡Con el graper! ¡No! ¡Ahora no! ¡Que la he echado! ¡Malo! ¡Bueno no es! ¡Que no! ¡Que acaba de matar un bote! ¡Andrea la ha matado! ¡La ha matado un bote! ¡No! 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 No, no. No, no, no. No, porque no es sala de combate, ¿no? No. ¿Y era ahí en todos los mapas? ¿Qué es sala de combate? ¿El serio? ¿El serio ha dicho que es el mismo que lo había puesto? ¿El serio? ¿El táctico no vale? ¿El de... en...? No, ¿el serio? No, ¿te expulso? ¿Esto es cosa de sala? Un pola de toda la vida a la corredera. ¿Qué es sala? ¡Ay! ¿Ves claro? ¡Papá! ¡Solta la cura, ven! ¡No, tío! ¡Ah, tío! ¿Ese tío te importa, que te dejo nada? ¡He visto la trampa! ¿En serio? ¿Que no valen trampa, tío? No, no valen, tío ¿Pero en serio? Vaya escopeta así que se ha llevado Que la granada esta que yo llevo tampoco vale No, ¿serio? Que no valen explosivos No vale Nos vamos a arder, Andrés Pero espérate, vamos a arder nuestro último bus Este también tiene barres, eh Lo único que no... Venga, vámonos a ver si yo... Ah, que es un BH que ha puesto el tío este Vale No, explosivos no valen Ah, que ha dicho que me no me negan en el coche tío Ah, que ha puesto un BH Es muy caca Y la descarga aquí no está, en serio Ya, para adentro Sergio, está resfriado Entonces, la descarga vale o no Yo no La... Eh, su fusil no me vale el... Su fusil de compacho No, y me la quita, y me la quita No te lo perdamos No, voy a... Voy a... Voy a... Pero avisa cuando va el batido Va a... Avisa cuando va... Serio... Serio no me va... Voy a por ti ya Ah, es que de ahí me va a dar a Andrea No, 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 no Voy a poner yo en serio Nada Y yo, yo, y yo No, 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 no Aquí, en el salario ¿Cómo va? ¿Qué rollo? ¿Y yo? Dos mil, dos mil De daño a Andrea Y no muere Serio no valen Tú lo roto Ya he dicho Que con la de combate Tenía yo Y yo, tío Andrea ¿Qué quieres? Que no vale cura Ah, vale Perdón Ah, sorry, sorry Sorry, sorry Pero yo va a ser kill No, me he matado Una vez a serio Si no llevaría cinco No, me he matado Y yo, con el ganso Esto es rata Tío Ay, hombre Deja que la han contido Sí, es que os he dejado A los dos un toque En el combate El más rata No puede enseñar Pues si la tiene Pilla aquí A ver Lo de combate Lo de combate Lo único malo que tiene Es que Quita Mínima En el cuerpo 80 de vida ¿De qué? Uff Cama Estoy ya campeán Sí, Andrea Más natural Sí Que viene Que viene Ya me voy Ya viene Ya viene Sí Aquí No 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 ¡Suscríbete! No, es que si os vayas de gato, un rato saltando ahí, yo también, ¿no? András, si te quedan las aranes de aire y las tienes más claras. No, es que no te voy a dar ni nada más. ¡No, toma! Cinco, cinco, seis. Cinco y seis. ¡No, no, no! ¡Yo ahora no me voy a porcerme! ¡Oh, Andrea! ¡Eres buenísima! ¡Por los de combate! ¡Porque he hecho una mierda rota! ¡Sí! ¡No! ¡Eh, ya qué pesado soy con... saltando, mio! Hombre, yo salto, claro, si quieres, yo estoy saltando y ya me quedo ahí bailando a la conga. Ahora, ahora, ahora a ver quién es la que está saltando. Bien, claro, sí, salto ahí. Y yo salgo a los mongolos, yo quedo con la niña, hermano, ¿cómo da? Sí, yo le he quitado a ser yo 80 y 80. No, los 10 tienen un buen mercado. Chau, no, 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 no.